De acuerdo a los indicadores del semáforo de riesgo que maneja la Secretaría de Salud del Gobierno de México, en Durango seguimos en el nivel más bajo de la pandemia. Sin embargo, nuestro Estado registra hoy una ligera alza al pasar del 0.5 a un punto en sus indicadores. Esto, indudablemente, nos debe de llevar a que tomemos más precauciones. Se están incrementando los contagios, no sólo en Durango, sino en el país en general. Entonces, creo que es momento de seguirnos cuidando.